Tres pandilleros fueron enviados a prisión luego de que el Tribunal Segundo de Paz de San Vicente decretara instrucción formal con detención provisional contra ellos durante una audiencia celebrada este día. Los imputados son José David Monge y Julio César Enríquez de 18 años de edad y Cristian Albarenga de 23. La Fiscalía General de la República ha vinculado a Monge en el caso del asesinato de la atleta de lucha Alison Renderos, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 30 de mayo en San Vicente. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha presentado la acusación formal en torno a este caso.